Antes que nada, vamos a agradecerle, Juan, a Ángel Sabio, del Departamento de Fútbol de Racing, y a Fabián Ayala, el manager, por la hora y por estar presentes en el programa. Gracias, en serio, por tener ganas de querer hablar de Racing a esta hora. No, gracias a ustedes, y bueno, terminando unas semanas difíciles, y realmente que te mantienen continuamente en vilo y tratando de llegar a buen puerto en lo que uno cree que es lo mejor para el futuro de Racing. ¡Camura Nessi! Mauro está saliendo, la verdad que se alargó un poquito más su lesión. Que es en el solio, ¿no? En el solio, sí, sí. Más que nada por querer estar. Más allá de su experiencia, ¿no? Era un momento en el cual él no quería no estar, y bueno, apuró tal vez más de lo normal, y se resintió un poquito. Pero bueno, hoy está mejor, sí. Esperemos que para la segunda fecha poder contar ya con él. Vos pensás en equipo que hoy no juega Camoranes, si no me equivoco, Juan. No. Tener a Camoranes en el banco de los suplentes es realmente muy interesante. Es que Racing tiene un banco de suplentes. Yo el otro día dije de lujo y mencioné de lujo. Pará, para lo que es el fútbol argentino tiene un banco de suplentes de lujo. Ivániet. Yo analizo... Migleónico. Ivániet es el arquero, digo. Migleónico. Bataglia. Camoranesi. Ponerle los jugadores a Quiles. Auche. Regueiro. ¿Te parece poco? No. Es un banco de lujo. Para mí está bien. Muy bien. Para lo que es el fútbol argentino es un banco de lujo. Son todos jugadores que tranquilamente pueden jugar de titular. River no tiene deleteros hoy. ¿Cómo forma River hoy, por ejemplo? ¿Juega Teo? Si me van a ir a Andrada. No, si teo no puede jugar. No, pero estamos... Porque vos estás poniendo viola de titular. Y viola tampoco. Bueno, Teo. Teo. Teo y nada más. Y jugará Fabro con Lanzini, no sé. Y hablan de River como si hubiese hecho el... Bueno, pero Ramón Díaz genera eso... Porque está todo bien. Ramón se lleva bien con los periodistas hoy. Entonces está todo bien. Pero Racing hoy tiene un plantel bastante, bastante interesante. Hay que ver cómo Rindivani es el 3. Porque esas son apuestas también, en parte. Seguro. Después lo tenés que consolidar. Lo tenés que consolidar. Más allá de los rendimientos individuales, Racing terminó cuarto en la temporada. Con la defensa... La tercera defensa menos vencida. Entonces eso te marca que más allá de eso... ¿Sabés qué? Porque en conjunto la cosa funciona. Eso es importante también. El otro día nosotros lo dijimos, esto de que Racing terminó tercero en la temporada. Sí. En defensa, en cantidad de goles recibidos. Y no muchos lo tenían en mente. Porque la verdad es que no quedó la mejor imagen de la defensa. Por el rendimiento de Corbanán, porque Ortiz no anduvo bien. Porque Pichu genera ello, ¿viste? Que genera como que... No sabés bien cómo está jugando Pichu. Pero los números son positivos. Terminó tercero Racing en la temporada. Sin haber, a mi criterio, peleado ninguno de los dos campeonatos. Porque el anterior tampoco es que lo llevó a pelear. No, no lo terminó de pelear. Tuvo la posibilidad, pero no llegó. Pero yo creo que lo importante de Racing, el torneo, el primer semestre del anterior, hasta la fecha 17, estaba a dos puntos. Tres puntos. Me parece que el objetivo mínimo al que tenemos que aspirar ahora es ese. Llegar a las últimas fechas con posibilidades. Y después ver para qué está. Y avanzar en la Copa. Obvio. Es difícil. La NU se armó bien también. Es un buen equipo, va a ser difícil. Son dos partidos que te definen todo. ¿Sabés qué? Pero yo creo que el tema pasa por esto, por empezar a pensar cada vez un poquito más. Sí. Pero no olvidarte de dónde venís. O sea, junio de este año, se cumplieron cinco años, jugamos la promoción. Y a partir de ahí... Fuiste para adelante. Fuiste para adelante. Entonces, fuiste para adelante en lo deportivo. Fuiste para adelante en lo institucional, tratando de ir acomodando las cosas de cómo venían. No como a mí me hubiese gustado. Lo aclaro en lo de lo institucional y lo deportivo. Seguramente, seguramente hay muchas cosas para mejorar, Flavio. Seguramente. Pero uno no puede olvidar de todo lo que nosotros venimos arrastrando. Entonces, me parece que lo bueno es que las nuevas generaciones... Yo a todo eso... Ya tenés generaciones de chicos que no lo vivieron. O sea, tenés chicos que nacieron del 2000 para acá... Y no lo vieron campeón. Y no lo vieron campeón. Y tenés chicos que nacieron del 2008 para acá y no saben lo que es el gerenciamiento. Entonces, me parece que lo bueno es eso. Y que todos miremos ese lado positivo y tengamos ese horizonte de siempre irmejogando un poco más, con diferencia, con pelea. Eso pasa. Adentro de un vestuario, no decimos lo que hay que decir. Pero después cuando salimos, de la cancha tenemos que pelear todo para adelante. Es tan así que su pelea... Uno lo puede decir desde afuera. Es tan así que su pelea ordenó verdaderamente el vestuario. Que hoy no hay problemas como se había antes. Su forma de ser, llevar el grupo, hace a que todo tienda a estar ordenado. Es claro, con el futbolista, con su mensaje, y llega. Pasa que después tenés gente clave dentro del funcionamiento de un vestuario. Y ahí saltan los Saja, los Pelletieri, Ortiz, Camora, con su forma también de ser. Entonces tenés gente importante, en la cual nosotros también nos hemos apoyado. Y bueno, son ellos los que hoy por hoy manejan el bienestar del grupo. Que creo que es muy importante para conseguir un objetivo común. ¿Cómo lo ves a Ortiz físicamente? Yo estoy preocupado por Ortiz. A mí no me gustó el último semestre de Ortiz. Y también sé que para mí es un tipo de bien, Ortiz. Como primera medida quiero aclarar, es un tipo que se puede hablar, noble. Que cuando yo dije algo que no le gustó, decíle a Fregasaro que venga. Me junté con él, hablé. Cómo se hablan las cosas. Para mí hablan las cosas los tipos que tienen buena leche. Él me explicó cuál era su opinión, yo le di la mía. Entonces ahí me di cuenta, che, este es un tipo que tiene un valor. Que vos tenés que valorar. Y después lo vi muy mal futbolísticamente en este campeonato. Y ahora sé que está mal del tobillo. Y que para mí esto de que el equipo haya jugado tan atrás, en parte también es por él. Y me hago cargo de esto que estoy diciendo. Capaz que a él no le gusta esto. Pero vos cómo lo ves a Ortiz, Fabián. Porque para mí Ortiz es un jugador que si vuelve a tener el rendimiento del primer semestre... Y la verdad es que tenés un equipo espectacular. Con Ortiz, bárbaro. Con el mediocampo como está. Con el chino Saja. Con Vieto. Y creo que de eso se trata. Y bueno, él está... Sí, es verdad que con esos achaques del tobillo que... Sí. Que bueno, que... También por estar ha arriesgado más de la cuenta por ahí. Pero bueno, es un tipo que quiere estar. Creo que es un tipo que potencia a los que están al lado también. Que ha mejorado a la gente que tiene al lado. Yo creo que es muy nervioso en este último momento. Puede pasar. Bueno, tenemos... Ha tenido partidos que no han sido mejores. Pero ha sido positivo en nuestros aspectos. Tal vez no en lo suyo. Porque nos quedamos y miramos en él. Pero me parece que la incidencia que tiene él en sus compañeros a la hora de ordenar, de hablar, de decir algo, me parece que es grande. Es una voz de mando que necesitas. Igual está Miguel Leónico ahí atrás que también. Un palomino. Más allá de que vos no me digas si... Si me empezás a decir, bueno, lo puede comer Miguel Leónico ahí atrás, por ahí quedas mal con Ortiz. Pero vamos a lo real, a lo que hay que analizar, que es esto de tener algo totalmente competitivo. La verdad que está bárbaro que atrás esté Miguel Leónico y que esté como está. Sí, y que cuando juegue rinda y que te dé tranquilidad. Que sabes que entra y no va a haber variante. O sea, no vas a sufrir. Me parece, y es más, es un líder silencioso. Porque también tiene ese carácter de defensa en la cual lo ordena, está ahí. Pero con mensajes, como creo que Luis el otro día me decía, que es un tipo que ordena a los chicos sin retarlos, sin irritarlos. Miguel Leónico. Sin irritarlos, esa es la palabra. Que no ponés... Algo que yo no pude lograr nunca. Vos por ahí... Y yo quiero, lo que sí quiero destacar del Tano, que uno lo ve en el día a día, es que es un técnico en potencia. Es tipo, termina su entrenamiento y se queda mirando, y agarra a uno y lo camina y lo habla, y continuamente está mirando todos los detalles. Y eso, para los chicos, para los chicos es un reflejo. Voy por la última, para que ya dejarlos tranquilos, ¿no? Allá la vuelve a la casa a cualquier hora. Los van a matar. Sabio lo mismo. Peletieri firma por dos años más, o sea, le quedan tres, porque tenía uno y dos años más. ¿Por qué tanto tiempo, Peletieri? Es por una cuestión también de la representación que tiene él para con el plantel, ¿cómo es? Sí, yo creo que él y Sebastián hoy son el perfil de los jugadores que queremos que estén en Racing. Y que transmitan, por eso te decía antes lo de Ortiz también, que transmitan a las nuevas generaciones lo que significa Racing, la forma en que debe comportarse un profesional adentro de un vestuario, fuera del vestuario. Y bueno, creemos que es una figura importantísima. Ojalá nos pueda dar todo lo que nos está dando durante todos los tres años. Seguramente él, si en algún momento siente que no está para seguir, seguramente él mismo va a salir de él el decir yo no tengo que estar más acá. Pero creemos que hoy por hoy es un referente importantísimo, importantísimo. Ángel, gracias por haber venido, por aguantarme ahí en el celular. Los mercados de pase me tienen que aguantar un poco, pero no, de corazón lo digo, gracias por la calidad, por ser como fuiste en todo este tiempo, por haber encontrado un tipo que ante obstáculos, porque hay obstáculos todo el tiempo en el fútbol, siempre trata de mirar el lado positivo de todo lo que se va construyendo. Te agradezco por haber venido y por todo. No, no, yo a vos te agradezco por la invitación, por la relación, por las veces que tuviste que decir las cosas, también la dijiste, y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que fuera del mundo Racing, todos te hablan bien de Racing. Eso está bueno. Qué bien que está Racing. Por ahí uno en el día a día va viendo cositas que siempre tenés que mejorar, y creo que eso es lo bueno, que siempre hay algo para mejorar. El día que no haya más nada para mejorar, hay que ver si llegamos. Pero digo, desde afuera, cuando uno sale del día a día, bueno, Fabián lo ha vivido para fin de año cuando se cruzó con Bacedas y con Gareca, que a veces había salido campeón, tuve la suerte de estar ahí en ese lugar, lo vinieron a felicitar del trabajo que estaba haciendo en Racing, de cómo veían a Racing. Y creo que eso es importante, porque a veces uno está metido, y ustedes también, todo el día hablando de Racing, con el programa, y uno ve cosas que hay tan mal y que hay que hacer mejor, pero vos salís y yo te digo que la gente de otros clubes, de otros equipos, qué bien que está Racing. Pero está bien que nosotros nos exijamos más. Pero está perfecto, está perfecto. ¿Sabés por qué? Te agradezco también esto, y bueno, ahora obviamente voy a hacer extensivo el agradecimiento a Fabián, porque se bancaron la crítica también, nosotros somos complicados, nosotros no somos fáciles de aquí. No, para nada. Pero siempre... Ah, la crítica fundamentada, está bien, yo la acepto. Pero se la bancaron, porque hay otros que no se la bancan, por eso yo agradezco, porque si no queda como... Che, llevaron a dos amigos esto, no, no, no somos amigos, nos conocemos hace poco, hemos sido críticos de lo que no nos gustó, y críticos de lo que sí nos gustó, más que nada era eso, viste, porque termina un mercado de pases y es como que termina un poco el gran laburo. Después sigue, pero digo el gran laburo ese de todo el tiempo, de que te explota el teléfono, por eso es agradecer también que vengan acá a poner la cara en el último día del mercado de pases. Sí, y aparte como que el gran laburo en realidad se ve después, porque si Ibañez sale bien, la verdad que es un fenómeno, y si sale mal, ¿a quién traje? Esto es así. Sí, y si San hubiera hecho 10 goles, todos estaban de acuerdo de que San era el 9 para el Racing. Después las circunstancias te marcan que... Después en enero quise que no siga, vos fuiste el primero. Yo quería que venga y en la quinta fecha no quería que siga. Vos tenés circunstancias que a priori te pueden dar la pauta de que el jugador está, está para cumplir. Después hay ciertas circunstancias que hacen que eso se dé, se reafirme o no. Pero bueno, es fútbol. Y a Fabián le voy a decir, bueno, gracias, lógico, por la hora, por haber venido, por la onda. Y te voy a decir una cosa que... Racing te va a valorar cuando no te tenga. Acordate de eso, Fabián. Y la gente, los que estamos al lado, los que... Para mí Racing tiene en vos una persona que es totalmente positiva, que hace un laburo que nadie ve, que además tenés una manera de ser, que con todo lo que vos ganaste, con todo lo que vos fuiste, otro, y más por cómo es el fútbol, sería mucho más egocéntrico, de querer salir, de querer mostrarse, de los jugadores que trajimos. Y vos siempre con una manera que... Que para el mundo del fútbol es bastante rara, porque generalmente todos tienen un perfil muy alto. Pero Racing va a valorar mucho el día que no te tenga. Y hablo del Racing del de adentro, no del de afuera, del que va a la cancha. El que va a la cancha quiere que Racing gane. No le importa si está Yala, si está el primo o el padrino de manager. Pero lo digo realmente de corazón. Me parece que es importantísimo todo lo que venís haciendo en Racing. Bueno, te agradezco. Yo, una vez más, agradecer, por supuesto, la confianza en la gente que me ha dado para que yo esté en Racing y que siga en Racing, y con la cual comparto el día a día. Bueno, Ángel, con él ni hablar. La gente de Inferior es lo mismo. Estamos mejor en Inferior. Estamos mejor. A mí me gusta el perfil. Yo sé con la gente que quiero trabajar y que me gusta compartir. La gente capacitada. Más allá de que uno pueda tener una relación o no, creo que hay que tener gente capacitada en esos lugares. Hoy por hoy, en cuanto al Departamento de Psicología, al Departamento Médico, a los coordinadores, hay un buen trabajo que hay que potenciar, que hay cosas para mejorar y muchísimas. Y bueno, hay que aprovechar el momento. Este momento en el cual nosotros tenemos como técnico a un hombre que mira para abajo, que agarra y dice, si ve a un jugador, te lo pone en primera división y te da potencia y el patrimonio del club va creciendo. Entonces eso hay que potenciarlo. Gracias por haber venido, Fabián. Por favor, a usted. Gracias de vuelta, Ángel. No, gracias a ustedes. Ya dije más gracias que Racing en este programa. Bueno, dale, vamos a ver.